Contigo aquí en Vivencia de Fe, recibiendo con mucha alegría ese testimonio de vida de José Manuel Enríquez Cabrera, Jochi, que ha querido contar cómo Dios fue bordando su vida para hacerlo canción, cómo esas letras sin música se volvieron canción. Jochi, llegó un momento en que quizás tú con una familia buena, y por eso quiero una reflexión, yo creo que para los padres también, para los hijos, a veces tú decías que tú tenías muchas cosas buenas y no te dabas cuenta, y parece que estando dentro de lo bueno, con unos padres que te amaban y con una disciplina que te fortalecía, haciendo coro a esas ofertas de fuera, te fuiste poniendo en peligro y tuviste que ver morir o caer preso a alguna de las personas que estaban cerca contigo, de esos amigos, ¿qué le quitó la vida? ¿a qué lo llevó a alguna de esas personas con las que tú anduviste y que pudiste haber sido tú, pero Dios te preservó? Realmente, realmente, sí. Fíjate, esta mala, o decir, esta persona realmente con la cual yo tuve influencia, no es que era mi amigo del alma, tú sabes, pero sí eran personas donde teníamos un grupo y entonces nosotros… De coro. De coro, y nos divertíamos y estábamos felices y esto, íbamos a discotecas juntos y nosotros veíamos realmente cuál era la actitud, entonces, aquella persona que toma una mala postura ante la sociedad, realmente a veces dicen que como que la pagan, tú sabes, entonces, a veces yo ve a esas personas teniendo abuso con otras personas, ya incluso ver que esas personas ingerían estupefacientes, una vida de sol, de mucho, mucho alcohol, mucho, pero a todo esto, o sea, tienen una vida de un consumo masivo, pero no hacen nada para producir esto que van a consumir, no sé si me entiendo, o sea, es como la vida del vago, estoy en la esquina, o sea, yo disfruto, gozo, pero yo no hago nada para buscar… Un estilo de vida que no se soporta con trabajo y que no espera, a ti joven que nos escucha, cuando tú aspiras a lo bueno, pero soportalo con trabajo, con paciencia, porque lo verdadero se construye con tiempo y con sudor, pero entonces tú tuviste así en coro cualquier problema de eso, donde hubo muertes o hubo presos, se te pudo pegar cosas porque parece que estuviste metido en un mundo más peligroso del que tú creías. Sí, no, fue fuerte. ¿Hubo alguien que te advirtiera o nadie te dijo nada? A mí me advertía, por ejemplo, mi madre, yo no tenía amigos que me advirtieran porque los amigos míos eran los que estaban conmigo en ese canto. Tú tenías como dos mundos. Sí. Ok, eso, lo del coro era tu amigo. Eso era mi amigo, eso era mi amigo. Entonces, ¿qué sucede? Mi madre me advertía mucho. Yo llegué a caer varias veces, en ocasiones, preso por redada, porque yo andaba a pie a las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué es lo que hace un muchacho? Andaba en el medio. Espérate, caminando a pie, con una ropa por aquí que parece una sábana, una cortina andante, unos tenis Jordan, unas cosas, unos pantalones anchos, un trapo amarrado en la cabeza. O sea, este es... De manera desafiante. Sí, no, y que... Tú, como dicen ahora, burlándote del sistema, alterando los patrones, tú andabas burlado, como dices. Burlado del tema. Pero poniendo los tesoros que te había sembrado tu familia. Exactamente. Y fíjate, a mí me gustaba bailar algo que se llamaba Shake. Esto era un baile que es norteamericano, donde se movían mucho los hombres, y esto era una chulería para mí. Y yo llegué a ir a muchas discotecas. Tú eras reggaetonero, ¿te gustaba eso? Sí, reggaeton, cantar reggaeton también. Yo llegué a ir a discoteca, a bailar Shake, porque había competencia. Tú bailabas y te daban dos cervezas y una cosa así. O sea, que tu premio era... Tú ganabas cerveza bailando. Sí, bailando, claro. Ok. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿te tocó en algún momento cuando perdiste, perdió la vida uno de esos compañeros tuyos de coro o cayó preso, te cuestionaste de que algo no andaba bien? Sí, realmente me llevó a una reflexión profunda, o sea, muy profunda de que, o sea, que hubiese sido de mí. Yo me acuerdo como ahora, René, que nosotros estábamos en una fiesta de Halloween, en un club, una actividad, estábamos nosotros gozando. Y ahí se armó un lío, un lío, un problema, o sea, un problema muy fuerte. Nosotros duramos como una hora aproximadamente en ese problema. Si quizás alguno de mis amigos o aquellas personas que viven por allí en Buenavista saben a qué me refiero. Duramos como 45... O sea, si la policía no llega, tuviéramos ahí, yo creo que estuviéramos todavía tirándonos botellazos y cosas. El hijo de Doña Rosa y de Don Manuel, un hombre recto, el niño que iba al catecismo, haciendo coro, ya andaba en fiestas peligrosas, ganando concursos, ganando cervezas, bailando cheques. Perdió amigos, algunos amigos cayeron presos y otros amigos murieron. Perdieron la vida, pero tú te encontraste con el Dios de la vida. ¿Qué se siente? Yo quiero que tú me le digas a esos jóvenes que nos escuchan en este momento, que están en 17, 18, 19, 20, que están queriendo burlar, como dicen, ando burlado, o que no quieren obedecer las reglas que le dicen, o quieren ganar concursos para ganarse tragos, o quieren probar y hacer coros. ¿Qué tú me le puedes decir? Porque te entretenía, tú te entretenías, pero parece que te expusiste. Sí, no, no, o sea, yo me entretenía y fíjate. ¿Qué tú me le dirías en el nombre del Señor? A ti joven que me escucha, joven, incluso adulto, inclusive toda persona. Dios es poderoso, Dios tiene el control de tu vida. Dios puede hacer grandes maravillas y Dios quiere siempre mantener tu esencia. Tu esencia es que tú eres hijo de Dios. Pase lo que pase, tú eres hijo de Dios. Hay algo muy importante, la palabra de Dios habla, que cuando, cuando Adán y Eva pecaron, el diablo le indujo para ellos hacer este pecado, pero era para decirle lo que ellos iban a hacer. El diablo le dijo lo que ellos iban a hacer, pero Dios le había dicho ya lo que ellos eran. Y Dios te dice a ti que tú eres un hijo y que Dios tiene un control absoluto de tu vida, aunque estés pasando por lo que estés pasando, porque así lo hizo conmigo. Pasando lo que estén pasando, Dios tiene un control de su vida. Cuando las madres le entregan sus hijos a Dios, como yo sé que lo hacía Doña Rosa, y cuando tú tenías esas semillas de la fe, que por misericordia y compasión de Dios, no tuviste un mal final, porque también los creyentes, las balas también matan a los creyentes, si se salen del camino. Quien se expone, aunque haya ido a catecismo, también cae preso. Pero Dios fue fiel y te cuidó y te protegió. ¿Cómo pasas tú de ese ambiente tan peligroso y que no te iba a llevar a nada, a ser el hombre que hoy predica, que evangeliza, que canta las maravillas de Dios, que sirve en las Pascuas, el hombre que canta, el hombre que le canta al Señor? ¿Cómo pasa ese cambio de Hochi, bailador de Shake, y de Hochi, que lo suspenden en el colegio de Hochi, que algunos compañeros murieron y otros cayeron presos? Al Hochi que hoy conocemos, que es estrella y es una luz para su madre, que es el responsable, que dice su padre, y que es el que tantos en la iglesia conocen. Cuando yo estuve en ese colegio cristiano evangélico, hubo algo que me marcó mucho, y fue que una maestra cristiana, no estoy hablando de alguien de fe, cristiana evangélica, me dijo, estaban haciendo un musical, y hubo un... Tú querías cantar. Y yo quería cantar en el musical, o sea, wow, cantar en el musical, porque siempre, yo cantaba reggaetón, pero siempre la parte sentimental, la parte romántica, como que me llamaba mala atención. Y fíjate, la maestra me dijo en mi cara, no, Hochi no va a cantar en el musical, porque Hochi no es cristiano. Yo me quedé con la risita, jiji, 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 pero con el corazón debaratado en veinte. Y eso es fuerte, y oye, a mí me llama también, Hochi no va a cantar porque no es cristiano. O sea, que es una oportunidad de que tú cantes para que te encuentres con el Cristo vivo. A ti que evangelizas, a mí que evangelizo, esto es una cuestión, un cuestionamiento para todos. Porque no son los sanos los que buscan el médico, dijo el Señor Jesús. Si no son los enfermos, lo que yo llamo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que no escuchan, oyen. O sea, te excluyeron, en vez de mostrarte la buena nueva, te dieron una patada. Pero de alguna manera Dios usó eso, tú no eras creyente. Sí, y yo eso se me taladró ahí. Yo dije, algún día. Le voy a callar la voz. Para que ella sepa, no, 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 así no. Para que ella sepa que el poder, no, 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 así no. Yo dije, algún día yo voy a adorar a Dios a través del canto. Fuiste profeta, no lo dijo sangre ni carne, quizás lo diga lo seguro, no quizás. Lo diga el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo te encuentras así, de ahí a ahí? Porque tú hablas de Dios como que ustedes salen juntos al cine. Para arriba y para abajo. ¿Cómo te encuentras ahí? Parece que hubo lágrimas. No, hubo de todo, hubo de todo. Hubo como una piscina por ahí. Comencé a ir a un grupo de oración llamado Corazón al Diente. Mis hermanas me tenían cansado. Yo les dije, miren, ustedes dos, como ustedes me tienen harto, literalmente les dije así, yo voy a ir al grupo de oración. En aquel grupo lo que yo vivía esta noche fue fenomenal. Era haciendo como concurso. Y yo dije, pero esto es venir. Se hizo un concurso, me acuerdo. Y yo lo gané por una improvisación que hice cantando reggaetón y eso. Y yo dije, pero eso es, no, pero ya yo estoy fijo aquí los lunes, de aquí nadie me saca. Atractivo, una evangelización atractiva para el joven. Y fíjate, después comienzo a involucrarme con esto. Luego veía que en los momentos de oración como que había algo en mi corazón que se sentía diferente. Aún yo estaba en la calle, todavía seguía con mis amigos y mis amistades, pero yo entendía que este momento era especial. Y es ahí donde me invitan a un retiro en Santiago, después de un tiempecito, me invitan a un retiro en Santiago. Y en aquel retiro se me dijo desde que llegamos, aquí hay una piscina donde todos nos vayaremos. Y esa piscina era el amor de Dios. ¿Tú pensabas que la piscina era una piscina? Física. O sea, que tú ibas a nadar en tu piscina. ¿Y cómo ese amor de Dios te sumergió en esa piscina? ¿Qué lloraste en ese momento? ¿Qué sacó? Parece que están un poquito deseosos de encontrarse con Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, aquí el primer tema era sobre el amor de Dios. Decían que Dios no venía a cuestionarme, Dios no venía a sacarme en cuenta todo el lío que yo había hecho, todos los problemas que había tenido, todas las dificultades. O sea, Dios no venía a sacarme en cuenta de eso, sino que Dios, así como yo estaba, Él quería entrar en mi vida. Y a mí me resonaba eso y eso retumbaba mi corazón. Y yo decía, yo no puedo entender esto. ¿Tú no entendías que te amaran? Ah, sí, ¿no? Aunque te hayas ganado cerveza bailando el cheque. Sí, exacto. Aunque hayas estado enredado. Porque para mí era un intercambio. Era un intercambio, al igual que en la sociedad hoy en día se vive, de que es un intercambio. ¿Cuántas muchachas no se acuestan con hombres porque le dan cerveza o porque le dan dinero? Hoy es un intercambio. No creías que tú no tenías con qué cambiar el amor de Dios. No, exacto. O que no era capaz de amar hacia una gente que está tan empecatado, como diría. ¿Y qué pasó con ese encuentro? Te sentiste amado, lloraste, tu momento de pecado, tu momento de confusión. ¿Y qué pasa después de ese retiro? No, cuando ese retiro yo lloré ahí, moco, como dice LMV. LMV, lágrima, moco y baba. Eso fue por un tubo. O sea, realmente fue una hermosa experiencia de aquel retiro. Pero en aquel retiro yo hice de la mía. Yo puse eso bien, bien caluroso realmente. Y después que salí de aquel retiro, yo quería de que eso que yo vivía en este retiro, mantenerlo para siempre. Mantenerlo para siempre. Antes de ir a ese retiro yo fui a... Ya pertenecía a lo que es Ministerio Sion. Ministerio Sion, que es el ministerio al que pertenezco. Un ministerio de verdad que... Donde Dios hace maravilla. Dios hace maravilla. Ahí pertene... Ahí formé parte del Ministerio Sion. Yo entré con una idea, pero Dios te cambia el switch. Dios te cambia el switch. Y quisiera saber qué pasó con los amigos, con la vida que hacía. Cómo después que te encuentras con Dios hacer ese cambio. Desde tu vida de coro a hacerle coro a Dios. Amén. Pero eso lo vamos a escuchar si tú te quedas fiel aquí. Persevera con nosotros aquí en el canal. Sigue sintonizado a Convivencia de Fe. Porque vamos a ver cómo Jorge hace ese cambio. Del coro de la calle al coro de la iglesia donde canta. Yo seguía yendo a esos lugares. Por ejemplo, iba a una discoteca, pero entendía que cuando iba a una discoteca me sentía inquieto. Si hay algo de la cual yo me arrepiento es que no conocía al Señor antes. O sea, aquí lo primero que hay es que hay una gozadera tremenda. O sea, una gozadera... O sea, se goza en la fe. Aquí se goza demasiado. Aquí se echa bastante.